Vale, y esto lo vamos a sacar a un almacén Vamos a ver, joder, un organizador, un almacén Y lo vamos a colocar a los almacenes, bien Lo que pasa es que esto va a quedar un poco lejos Nada, vamos a ponerlo aquí cerca, ya iremos poniéndolo más lejos Un almacén ahí, pasa que yo creo que ahí le he cagado O hay espacio Aquí habría espacio luego para poner uno de estos Habría espacio, vale Y le vamos a sacar de aquí el producto De aquí Lo más recto posible Así en curva Y aquí ya tiene que estar saliendo Eh, ya estamos otra vez ¿Cuál ha parado? ¿Esta? Mucho enchufado, ¿no? Venga, mucha hostia Aquí tiene que haber un corto o algo, si no, no lo entiendo Vale, ya está conectado Y ahí me está sacando ya la lámina reforzada que se va a ir guardando aquí En este recipiente Vale Vale, por ahí ya tenemos eso Vale, ya tenemos una máquina que nos hace tornillos Vale Lámina reforzada Y ahora quería sacar O sea, si por ejemplo O sea, si por ejemplo esta hace La lámina reforzada Otra con rotor Por ejemplo Son barras de hierro Barras de hierro Bueno, hace falta que lo quite Joder, que si no no funciona Barras de hierro Y tornillos O sea, con barras de hierro y tornillos Vale Barra de hierro y tornillos Y este otro Es Vale Vale, 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 vale Pues entonces Sería Barra de hierro y tornillos La barra de hierro Las tenemos ahí Son estas Que están saliendo De aquí Pa, 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 pa ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que hacer aquí Un doblete aquí Vale Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Barra de hierro y tornillos O sea Tendríamos que sacar aquí Un derivador Un derivador aquí Un derivador de estos Esto es divisor de cinta Divide las cintas A por dar en tres Es útil para mover piezas Vale Divide cintas a por dar en tres Es útil para mover piezas Unir hasta tres cintas Transportadoras en una No Divide cintas Esta de aquí Ahora otra cosa es que me entra aquí Esa es otra Ahora otra es que me entra aquí A ver He sido capaz de meter el divisor aquí Pero de coña Lo he metido ahí No sé cómo lo he metido Lo he metido Vale Ahí tiene los tubos Vale Tubos Eh Los tubos Y qué coña Pasa aquí ¿Por qué no salen tubos? Porque le he parado Por eso no salen tubos Vale Tubos ahí O sea Aquí salen los tornillos Pero aquí salen los tubos Entonces necesitaba Necesitaba Para hacer El rotor Necesito tubos Y tornillos Vale Aquí necesitamos Otro divisor Vamos a hacer hacia allá Hacia acá Vale Tubos Y aquí otro divisor Vamos a meterle Menuda historia Va a hacer esto A ver si me entra Que esa es otra Ya veremos Si no tendría que hacer otra cosa Es una historia Meter esto aquí Porque no entra Tengo que poder Vale Entonces ahí tenemos Esto Tiene que salir Aquí esto No va a salir Porque no está Enganchado Ah no me funciona Me cago en Ahora Ahí salen los tornillos Y de aquí sacaremos Más tornillos Hasta ahí Vale Entonces ahora sí Que para hacer los rotores Me hace falta Tubos y tornillos Que le vamos a poner aquí Vamos a poner esto Para acá Espera un momento Antes de nada Hace falta más Estos A ver Hace falta más producción Para Vale Tubos Tubos Vale Esto de tejido Nada Tubos Y esto Vale Esto lo podré sacar Del culo De aquí Vale Tubos Vamos a hacer tubos Vamos a hacer aquí Otra máquina Divisora Vamos a meter Vamos a meter ahí Vamos a meter esto aquí Qué movida Vamos a hacer A ver La primera máquina Para hacer los rotores Los rotores Vamos a poner aquí La primera máquina Para hacer los rotores O sea Nos hace falta La ensambladora Que por cierto Me faltan cosas Me faltan Bobinas Y tres de esos O sea Serían seis Vale Aguantar Aguantar ahí Que ahora vamos con Con lo bueno A ver Vamos a A ver Está aquí Vamos a hacer A ver Hace falta De esto Láminas Reforzadas Podría haber Cogido Del otro lado Pero bueno No sé Cuántas Me faltan Pero vamos a hacer Un poco Para hacer esto Me hace falta Cuatro motores ¿Seguro? Sí Cuatro motores Cuatro rotores Me hacen falta Lámina de hierro Reforzada Pero bueno La lámina de hierro Reforzada Tiene que tener Allí Haciéndose O sea Que ya tengo que Tener con estas Porque estas Están entrando Esto funciona A las mil maravillas ¿No? Vale Las está haciendo Las hacemos lentas Pero es lo que hay Vale Veintitrés Con esa me vale Entonces Ahora tengo que hacer El motor Tengo que ir Yo también Joder Podría tener aquí Un coche Para moverme ¿Cuántos Hacían falta? Cuatro Me va a hacer falta Para hacer más Oh Me faltan tornillos Joder Joder Ahora me hace falta Cañería de esta Joder Joder Y será que no tengo ¿Sabes? ¿Será que no tengo De esto? ¿Sabes? ¿Sabes? Ya es como que tengo Que pegar otro paseíto Y me hacía falta Vale Eso de ahí Vale Con Esto que hagamos Ya me vale Para hacer una Y ya lo otro Pues ya lo sacaré Los motores De alguna forma Lo volver a hacer Aunque sea Volviendo otra vez Para atrás A ver Vamos a poner aquí Esta A ver Le entra por detrás A ver Ponte un poco lejos Que te vea bien A ver Esta es la divisora La ponemos ahí A ver Por aquí Le va a entrar No Por aquí no Por aquí Por aquí Le va a entrar Hola ¿Por qué no Te pones Amiga? Porque te hago Muchos giros Ah Tenía dos ahí Es mejor Ponerlo de aquí Aquí Tío No me rayes ¿Por qué dice Que para atrás? ¿Cómo que entra? Pero esto no es para entrar Esto es salida ¿No? Ah no Esto es entrada He puesto la que no es ¿O qué? Hostia Yo creo que la he metido mal ¿Cuál he puesto aquí? Joder O sea Te voy a poner una De las que hace dos Ah Que locor Divisor de cinta Vale Entra uno Claro Es que me he metido mal Vale Aquí Este De aquí A ver Esto tengo que hacer Con tubos Esto Vale Con tubos Eso Y esta Un poco más Cupi Pero un putre así Ahí está Y ya con esto Saco aquí La producción De lo otro Vale Barra Vale Hace falta aquí Esto Aquí Espero que no pete Vale Vamos a meter otra Otra fundición De estas Un quemador Vamos a poner otro quemador Aquí Otro quemador Ahí Vamos a ir a por Biofuel Que por cierto ¿Cómo va el biofuel De las otras? Este va bien 134 Vale Este biofuel Eh ¿Aquí qué pasa? ¿Ya se ha parado? Esto no me gusta ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está parado? ¿Por qué está parado? Joder ¿Por qué no hay luz? Porque aquí no hay biofuel Claro Porque aquí no hay biofuel Porque como Te dejes sin darle La lías Venga Pues vamos a darle aquí Un poquito de Ahí 200 Y aquí Otros 200 Vale Ya esto ya está Funcionando Venga Vámonos amiga Venga Vale Funcionando Funcionando Y funcionando Vale Vamos a coger 400 Esto lo vamos a dejar Voy a meterle a la otra Un poco de biofuel A esta de aquí Eso es Vamos a meterle a este A otra Otro poquito más Bien Y a esta Le vamos a meter Biofuel también Porque con esa línea Sabía yo que no me iba a aguantar Vale Esta de aquí La vamos a quitar Porque si no Me tira la esta Vamos a meter aquí Una de estas Vamos a meter de aquí Aquí Y de aquí Aquí Vale Funcionando Vale Aquí esto es una cagada Ahora ya verás Ya verás Como esto es una cagada Porque ahora como saco yo esto de aquí Espero que no haya problema Para sacar esto Que lo va a ver Que lo va a ver Joder Joder Que cagadón Que cagadón A ver coge esto Ahí A ver esto lo vamos a sacar Hacia acá Hacia acá Ahí está Vamos a meter aquí el quemador Vamos a ajustarlo todo lo que podamos Ahí está Y le vamos a meter Este biofuel Donde estás Aquí Vale Funcionando Vale Entonces aquí Vamos a sacarle A ver Al almacén Al contenedor Vamos a sacarlo por aquí De momento por aquí Ya veremos si lo cambio más adelante Vale El rotor por ahí Vale Bien 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 Esto está funcionando Esto porque está en amarillo Porque está en amarillo Porque está funcionando O porque Porque está lleno Está en amarillo No sé por qué motivo Se ponen amarillos Porque están trabajando No sé Vale Entonces Tenemos Por aquí Que nos hace Los tubos Nos sale a la otra máquina Que nos está haciendo Con esta máquina Nos está haciendo Las láminas de hierro Reforzadas Y los tornillos Y los tubos Que por aquí Nos está haciendo Los rotores Ahora nos faltaría hacer La otra Ensambladora Que tengo Me faltarán cosas Me faltarán Tres de esas Para hacer las Estas Para hacer las estructuras Modulares Y ya tendría todo A ver cuántos rotores Hay aquí Tres Perfecto Me los quedo Entonces me faltaría Solo Una estructura modular Que vamos a ir a buscarla Esto estará funcionando ¿Está funcionando o no? Esto está parado Lo habré parado yo antes Esto está parado ¿Por qué está parado? Ahora está funcionando No vuelvo al loco ¿Eh? Vale Ya está haciendo Las láminas Y esto está haciendo Los rotores ¿No? Tarda mucho En hacer uno Tarda un huevo En hacerlo Pero bueno Es lo que hay 70-80% Un rotor por 6 por minuto O sea 6 rotores por minuto Vale Perfecto Vale Entonces Vamos a por la estructura Esa que nos falta Chicos Vamos a por la estructura Esa que nos falta Vale Esto está todo funcionando ¿No? Esto está también Esto que está petado Está petado esto Vale Lo paro de momento Está petado de tubos A esto Esto como está Vale Esto como está Vale Vale Esto está haciendo Sin problema Vale Vamos a hacer La falta La que nos hace falta La estructura modular Esta Una Dos Me parece que con dos Era suficiente Vale Perfecto Ya tenemos Para hacer la otra Bueno Vamos a A ponerla Donde toca Ahora tenemos que hacer Las estructuras Ya tendríamos Todo hecho O sea Todo lo que tendríamos Que hacer A ver Vamos a pensar Para hacer la estructura modular Nos hace falta Eh Pepepepepe Los tubos Y esto Que sale de aquí Vale Y los tubos Que esa es otra La hemos cagado aquí Porque ahora Me molesta esto A no ser Que esto Me lo deje subir Que va a ser Una mierda Pinchar un palo Oh Si Oh Parto el culo Oh si Oh papi Como me gustas Como me gustas Como me gustas Papi Como me gustas Como te dejas Como te dejas Como te dejas Vale Perfecto Pues los tubos Los tenemos por aquí Y lo que me haría Falta Era Que se me olvida Que tengo la cabeza Como un bombo Para la estructura modular Hacía falta Los tubos Y esto Vale Vale Pues de aquí Podemos sacar Déjame por favor No me digas Ahora que no Vale Perfecto Vámonos Para acá Aquí la línea Aquí Más o menos Chau 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 Gracias por ver el video.